hola hoy vengo con un nuevo vídeo de esta sección de compras como ya he comentado en alguna ocasión en esta sección os voy a enseñar cositas que compro que me resultan útiles quiero dejar claro una vez más que no es una colaboración lo comparto porque considero que os puede interesar hoy voy a enseñaros un artículo que compré en aliexpress y que considero una compra bastante buena es este kit de bordado tenía muchas ganas de bordar algo de este estilo pero no llegaba a encontrar el momento veía dibujos que me gustaban pero como nunca había abordado algo así no sabía qué puntos utilizar para cada para cada ocasión ni cómo dar el primer paso así que esto fue la compra perfecta para empezar el precio de estos kits rondan los 5 euros algunos céntimos más o menos según el diseño y el tamaño que elijas el kit contiene los hilos que vas a necesitar vienen de sobra bastante más de lo que después vas a usar mirad vienen unos números encima de los hilos de cada color para que sepamos cuáles tenemos que utilizar según las indicaciones la tela con el dibujo hecho en color azul y agujas dice que no la planches antes de bordar yo no me pude resistir me era imposible bordar con estas líneas tan marcadas de venir doblado y planche y no se borró nada lo hice con cuidado y fui viendo que no se borraba y fui planchando y también trae una hoja de instrucciones por esta cara indicaciones básicas para bordar y por esta otra los puntos que se van a utilizar con una breve explicación con imágenes de cada uno de ellos y en el dibujo también indica cuántas hebras necesita en cada ocasión y el número del color eso sí las instrucciones están en inglés lo que no incluye es el bastidor yo cogí uno de 20 centímetros de una mercería de la localidad para este tipo de kits os servirán los bastidores tanto de 18 como de 20 centímetros tendréis que comprobar el tamaño según el kit que compres mirad yo ya he terminado mi bordado he hecho una pequeña variación en el peinado para que nos represente mejor a mi hermana y a mí estas tienen trenzas y yo les he hecho un moño y una coleta saco la tela del bastidor para meterlo en agua que es como se quita la marca azul hecho el agua e introduzco no más de 20 minutos que es lo que te dice en las instrucciones podéis ver como nada más introducir el agua se pone azul esperaba que si desapareciese la marca y no quedase rastro no dejar mucho más tiempo porque puede que al final la tela termina azul por eso hay que tener cuidado con este tipo de trabajos escurro con cuidado ayudándome de una toalla y lo dejo secar mirad sí que ha desaparecido todo el dibujo a mí este tipo de proyecto me gusta dejarlo en el bastidor y que luzcan así para ello corto la tela dejándole un margen para esconder por detrás esa tela la pegó con silicona como podéis apreciar no tuve especialmente cuidado con la parte trasera por lo que voy a poner un círculo de fieltro blanco para tapar y además que quede con más cuerpo de la misma manera lo pego con silicona y ya lo tenemos listo fijaos que buenísimo queda y ya lo tenemos listo fijaos que buenísimo queda me encanta la verdad es que creo que es un proyecto cómodo de hacer y sobre todo que no tienes que preparar para iniciarte está muy bien porque pruebas diferentes puntos os dejo por aquí abajo enlazados donde lo compré yo pero repito que ni es colaboración y recibo nada a cambio simplemente me gusta compartir experiencias espero que os haya resultado útil me ayudaría que te suscribas si aún no lo estás para poder seguir compartiendo no olvides activar la campanita si no te quieres perder nada cualquier duda o sugerencia que tengáis me la podéis dejar en comentarios o a través de instagram en laura guión bajo la cestita de la abuela gracias por seguir pasando por aquí